que nos hace conectar muchísimo la naturaleza y somos talentosas y tenemos este don de poder comunicarnos y poder dar vida. Y además te voy a decir, yo creo que hoy más que nunca, si no estamos en contacto con la naturaleza, con el planeta, no la vamos a librar muchachos, necesitamos hacer una conexión hacia nosotros, hacia el interior, de verdad estar en momentos en paz y observar la naturaleza porque ahí siempre hay respuestas a todas las situaciones que estemos viviendo. Así es que se los digo por experiencia, sí, les va a cambiar la vida y por eso lo estamos haciendo. Y yo estoy feliz de enseñarte. Sí, me cambió la vida, ya miren, tengo manzanilla. Miren la manzanilla, es bellísima, entonces parece como un coral, me encanta. En Valle tenía manzanilla y de pronto empecé a ver que esto crecía en todas partes y dije, que es plaga, no puede ser, mis plantas están llenas de plaga. Pero no era manzanilla nada más que como no florecía en ese momento, no la reconocí. ¿Qué quieres que te vaya contando de algunas? Sí, por favor. Ok. Bueno, la manzanilla es la típica que no debe faltar en nuestra farmacia viva. O sea, lo que hicimos aquí en Casa de Angelic fue hacer una farmacia viva, es decir, que ella pueda tener todas las propiedades. Gracias. 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 tan importante. Con estos cajones que hizo Francisco de la cuenta. Huerta girasol. Huerta girasol. La huerta girasol, yo se los pongo. Y esta es una mandarina que ya me regañó porque está un poco triste, seca. Para saber cómo tienes que ver qué onda con la tierra, lo que yo te explicaba es que has de cuenta que es como si fuera un termómetro tu dedo, entonces dos falanges, es una buena humedad para que entonces si tú metes el dedo, fíjate aquí está tan apretado que ni siquiera puedo meterle en el dedo, entonces necesitas hacer como, le urge agua. O sea, simplemente le urge agua, que poca, que poca de mi parte, la neta. Bueno, es que a veces es lunes y apenas hoy le toca y le toca en la noche porque a mí me gusta más regar las plantas de noche, ha estado haciendo mucho calor, siento que si riegas a las 12 del día no es una tontería, estás desperdiciando agua. Entonces yo tenía muchas macetitas con plantas muy bonitas, pero ninguna me daba nada y pues conociendo a Pau fue que se nos ocurrió hacer esto. Ahora todas las macetas aquí son fresas, estas ya se las había compartido, pueden tener... Por favor, es tomillo normal y tomillo ni limón, ¿no? Me las mezclo. Las florecitas, este tiene, ah sí, tiene dos, tiene el normal y el de limón. Son una joya, huele espectacular. Hijo, el escaltomirio es lo máximo para cocinar y es lo máximo para, por ejemplo, si tienes problemas de hongos, este, en la piel, hacer una infusión para cuando la gente porque tiene herpes y se baja el sistema inmunológico.